¡Vamos por delante! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Vamos por delante! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Perro guardián listo! ¡Perro guardián abatido! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Viene un Heim enemigo! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Viene un Griffon enemigo! ¡Incursión de superioridad a este aliado en camino! ¡Gryphon aliado en camino! ¡CScottik! ¡Viene un equipo en camino! ¡Viene un equipo en camino! ¡Pare um! ¡Viene un equipo en camino! ¡Porque de ayuda enemigo en camino! ¡KAfter 60! ¡Porque de ayuda enemigo en camino! Paquete de ayuda enemigo en camino Paquete de ayuda enemigo en camino Paquete de ayuda enemigo en camino Compañero abatido Paquete de ayuda enemigo en camino Oracol enemigo en camino Inhibidor terrestre aliado activo Caja de munición lista Paquete de ayuda enemigo en camino Paquete de ayuda enemigo en camino Paquete de ayuda enemigo en camino Estamos perdiendo Paquete de ayuda enemigo en camino 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 Misión fallida No volverá a ocurrir Paquete de ayuda enemigo en camino